Buenos días amigos, estamos en el Liceo Antoche del Futuro para conversar con el técnico encargado de supervisión educativa del Distrito Educativo del 13-013, el profesor Leonardo Gil Sánchez, quien estará por aquí para darnos más con relación al progreso que ha tenido la intervención del Distrito aquí en el Liceo Antoche del Futuro. Buenos días. Buenos días Javier, ¿cómo están amigos televidentes? Estamos aquí en el Liceo Antoche del Futuro y estamos cumpliendo con nuestro cometido, estamos observando el proceso de la clase en la parte pedagógica y también en la parte administrativa. Estuve conversando con algunos compañeros de que realmente ya se han visto algunos cambios, cambios pedagógicos y eso es gracias a algún trabajo que han seguido desarrollando la parte administrativa y también los maestros y los técnicos y también con la prensa, que vemos que la prensa está aquí contentamente supervisando, ayudando con lo que es la supervisión. Y como les dije en el programa anterior, esperamos que ustedes, los compañeros, también sean parte del equipo de la supervisión, que vengan y los acompañen para que el proceso de la clase sea un proceso efectivo y que podamos cumplir con nuestro cometido. ¿Qué tipo de problemitas se han estado resolviendo aquí en la su intervención? Bueno, hemos resuelto algunos problemas, como por ejemplo llegada de los alumnos, llegada de los maestros, también estamos resolviendo problemas con los registros, como los registros tengan el día, que los muchachos tengan su nota en sus calificaciones mensuales y que los contenidos que se deben impartir a través del currículum sean cumplidos por los maestros. Hemos trabajado eso, ya hicimos una supervisión, ya hemos tenido muy buenos resultados. Ya el lunes 23 vamos a tener una conversatoria con los directores, principalmente del segundo ciclo, y vamos a tener una conversatoria también con los técnicos de área, que somos los que supervisan los maestros, y con los coordinadores. En esa conversatoria le vamos a dar los resultados, la supervisión, la supervisión, nosotros sí, en base a lo que son los contenidos. Tal modo que esos contenidos que ellos imparten, estén acorde con los contenidos que se hacen en las pruebas nacionales, de manera que los muchachos lo vayan a ir. ¿Qué han hecho ustedes como distrito, en relación a la falta de aulas aquí, y la falta de orientación a los estudiantes en el centro? Sí, mira, la supervisión que nosotros hicimos, que fue una supervisión científica, lo que pudimos hacer a través de un sistema que tenemos nosotros, que se llama el sistema de SAS, el sistema de comportamiento y supervisión. Nosotros pudimos determinar algunas necesidades en el centro, como son, por ejemplo, un policía escolar. Se necesita un policía escolar porque tenemos aquí 681 estudiantes que son adolescentes. sabemos el comportamiento de los adolescentes, entonces, en vista de eso, vimos que es necesario que haya un policía escolar. Ese policía escolar no es un policía común, como nosotros podemos verlo en nuestra comunidad, sino un policía entrenado, especialmente para trabajar con los estudiantes. Ese policía va a controlar de manera que haya conflicto, y si hay algún conflicto, que ese policía pueda mediar. También estamos solicitando una enfermería, o sea, un área de enfermería, de tal manera que el estudiante no tenga que ir al hospital, si hay cualquier problema de salud. También hemos solicitado ocho aulas, porque hemos visto que hay un área donde se da clase, y esa área no está dividida, entonces eso imposibilita a que el maestro del lado pueda dar su clase bien. Entonces, hemos solicitado ocho aulas para nuestro centro. Ya eso está malo de las autoridades del Ministerio de Educación, y ellos están haciendo todo lo posible de que eso se dé. Muchas gracias, profesor Leonardo Gil Sánchez, encargado de Supervisión Educativa del Instituto Educativo 1403. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.